¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto también lleva a cabo el que puedas conocer que es un principio para informarte y para adquirir un conocimiento. Desde un libro, desde el amor a la poesía, a la literatura, vos querés informarte si es verdad, es ficticio, es fábula, en fin, comenzá a conocer. Así es. Entonces, nosotros recurrimos a lo que son, por ejemplo, las novelas. Recurrimos a la novela por decir, tenemos el ejemplo de María, que dicen que es un tema basado en la vida real, un tema de Jorge Isaac. Pero la verdad es que toca el tema totalmente del amor. Si queremos saber del amor o temas de romanticismo, podemos recurrir a lo que son las novelas de la María. Así es. Entonces, sí. Mi estimado Carlos, comentanos, por favor, porque esto es muy importante. Esto no solo es en el colegio, esto también en la universidad, esto también lo hemos visto ya en estudios en los cuales se llevan a cabo por museo. Agarran un libro, comienzan a indagar fechas, estudios antropológicos, históricos, el conocer si es verdad, si todo va acorde. Es importante, por eso también la literatura. Sí, precisamente eso, Giovanni. La literatura podemos encontrar todo tipo de destellos en cuanto a la historia. No solo la historia inmediata, sino la historia ancestral, podríamos decir, en la que podríamos también, a través de ella, forjarnos en el presente. También tenemos poesía. Mencionaba Harley que queremos enfocar un poco también en que la poesía actual también logramos escribirla a través de investigaciones. Por ejemplo, hemos investigado la vida de Alfonsina Storni, por ejemplo, que era una gran poeta, y la vida que llevó y cómo murió. Y todo eso lo reflejamos en un poema, no solo uno. Se hicieron un montón de poemas en relación a eso y que están basados en hechos reales. También investigamos la vida de un poeta nicaragüense, Adán Silva, correcto. Y también se hicieron poesías a su nombre, en su recuerdo, en su memoria, pero que llevan la historia real. O sea, la poesía no solo es, como mencionábamos, sobre Caupolicán, un invento, algo que se me ocurrió. También hay historia. Y entonces sirve también como método de investigación. Bueno, qué interesante lo que estás mencionando, porque no solo significa el hecho de poder indagar, también de que ahí puedes sacar poesía, de ahí puedes sacar también novela, de ahí puedes sacar también narrativa. O sea, puedes hacer un sinnúmero de género literario dentro de lo que es la indagación que te lleva a una investigación por hacer algo de literatura. O sea, lo vemos con Sergio Ramírez, que casi muchas de sus novelas se enfocan a un aspecto histórico o que conlleva algo de historia o circunstancias sociales. Y también lo que yo con David, o sea, para mencionarte algunos. Pero de igual manera la nueva camada, la nueva generación de poetas nacionales se ha enfocado en esto. Aquí lo hemos hablado con Harley, con diferentes que nos han acompañado poetas, de que es muy importante la indagación, no solo quedarse con lo que, por ejemplo, la poesía de Harley. No solo quedarse en la emoción o el sentimiento que vos te puede provocar, el amor, el entorno, las circunstancias, sino el buscar, el indagar y por qué se da eso. Eso es importante. Así es. Sobre todo, también tenemos el ejemplo de Giovanni de José de la Cruz Mena. Hay una novela escrita sobre su vida que se titula Ruinas. Esta fue escrita por el doctor Armando Zambrano. Entonces, esa novela yo la leí cuando estuve en mi trabajo investigativo, ya que publico reportajes. Me sirvió de mucho la novela, porque tantas cosas que se decían ahí que parecían ficticias, pero era la total realidad que vivió el músico. Y lo mismo pasa con La princesa Paca, la novela de Rosa Villacastín, que es una novela, lees la novela, te traslada a un mundo de romanticismo. Pero son cosas que pasaron en la vida real. Y si quieres saber un poco más de la vida de Francisca Sánchez, puedes recurrir a esa novela. Sí, y lo más importante es poder conocer, porque Francisca Sánchez no solo fue esa novela. Ahí vino un sinnúmero de circunstancias en aspectos de una época muy difícil, también que pudo ella vivir y todo lo que pudo sobrevivir. O sea, ahí te das cuenta la importancia, y por eso ustedes hoy tratan también de inculcarle a esto a los buenos poetas. De que tienen que indagar, que tienen que investigar, que tienen que darse cuenta cómo han sido los procesos en todos los aspectos literarios, para poderlos plasmar. Y obviamente eso le da un mayor valor a lo que vos estás escribiendo. Sí, y es que a veces también puede existir un poquito de, como de, bueno, yo por qué voy a investigar a otro escritor, yo puedo hacer mi propia investigación. Por mí, entonces. Pero la verdad que en libros escritos con buenas bases, bien fundados, entonces podemos también darnos una idea y después reforzar con investigación propia si es posible. Si se puede viajar a los sitios, pues mejor, para conocer la historia real. Tenemos el ejemplo de Roma, Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, habla sobre Julio César, la verdadera historia de ese libro, y está bastante bien fundamentada, porque en comparaciones con algunos escritores de la época del 70, antes de la era, o después más bien del 70 de nuestra era, también tienen bastante armonía en la historia. Y no solo en el aspecto también de lo que escribes, sino también en estructura, conoces la estructura, conoces cómo plasmaban, conoces cómo era la expresión, la crítica, el sentimiento, y te das cuenta que ha venido cambiando los géneros, que las novelas que se escribían antes no eran como las novelas que se escribían hace unos 20, 30 años, y así esto consecutivamente. Para finalizar, ¿cómo pueden contactarse aquellos chavalos que están estudiando, o mejor dicho, que están empezando en la poesía o en la literatura, y quieren tener una asesoría con ustedes, para que les indiquen y les guíen cómo tiene que ser un proceso de investigación? Claro que sí, porque también como grupo literario también brindamos talleres, junto con Albert Hernández. Pueden visitar nuestra página de grupo literario Poesía de Sangre y Miel, en Facebook, así, Poesía de Sangre y Miel, o pueden visitar también nuestra página personal, es Harley Essel y Carlos de la Torra. Excelente, entonces para que puedan ustedes tener esta asesoría, y también el poder conocer más acerca de la literatura, no solo en estructura, no solo en cómo formar todo aquello que usted quiere expresar, sino también el darse cuenta que esto lleva un proceso también de indagación, de investigación y de documentación. Así que terminamos la revista, y agradezco mi tirado a Carlos de la Torre por habernos acompañado, ambos poetas, escritor y Harley también cantautor, que hoy estuvieron por acá en la revista Buenos Días Nicaragua. Y así terminamos, para que usted mañana nos acompañe, ocho en punto de la mañana, en Buenos Días Nicaragua. ¡Feliz lunes!